Iniciemos con este tema, la tragedia humanitaria que se está viviendo en municipios y comunidades de Michoacán. Familias completas que se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a los niveles de violencia, debido a los constantes enfrentamientos entre grupos paramilitares, debido al asedio que sufren por estos grupos armados. Son miles de michoacanos los que han tenido que abandonar su hogar en el municipio de Tepalcatepec. Se vive un ejemplo, esto lo reconoció el propio gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Hay algunos desplazados efectivamente de rancherías o comunidades de Tepalcatepec hacia la cabecera municipal de Tepalcatepec, que están siendo atendidos por la presidencia municipal, por el DIF estatal, y que ya el día de mañana tenemos la primera reunión con representantes del gobierno federal para dar cumplimiento a la indicación del presidente de la república de atender con reforzamiento de apoyos y programas sociales a la zona de Tepalcatepec, como se está haciendo en Aguilla. Ahora, hay una zona de refugio de michoacanos, una zona que ha identificado el propio gobierno estatal y que ya fue visitada por la secretaria del migrante, Brenda Fraga, una zona que además de ser identificada debería de ser una zona de preocupación, porque este reflejo de un drama humanitario durísimo que se está viviendo en Michoacán, esto ocurre en Europa y es noticia y llama la atención de los organismos internacionales, esto también se vive o se vivía en Colombia y atrajo la atención mundial, ojo con lo que está pasando en Michoacán, el propio gobernador señala que en Tijuana hay más de 3 mil michoacanos en Tijuana que han sido desplazados por los niveles de violencia y por la operación de estos grupos paramilitares, principalmente en municipios de la Tierra Caliente. Tenemos de todo el estado, esta información se la hicimos a conocer hace más de un mes, aproximadamente 3 mil desplazados que están en la frontera en Tijuana, ahí acudió directamente nuestra secretaria del migrante, Brenda Fraga, quien nos dio esta información, ella se trasladó personalmente a Tijuana y tenemos esta cantidad de desplazados en Tijuana. ¡Gracias!